En este momento 10-4 vamos a proceder a tapar un hoyo que aquí en la calle está destapado Dijo que él, ey puta pero pese a esta mierda, chele, ey, tíreme la india ahí, va a ayudarse o no Tomémoslo, tomémoslo pues, ju, 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 puta esta paloma, esta palota feo este bula Esta onda ese hoyo, no hombre, tíreme ahí la papa, mejor vamos a almorzar o me chele Pues sí, de todos modos, hay que vengan esto me hizo, no te vayas a caer en acción chele Papo de salud, nos guachamos ahí, 10-4 a 3-5-80, me copia ahí la papa, purr, purr, purr No voy a proceder ahorita a almorzar, dijo que la... Venga Mari, disculpe, ¿cuánto cuestan esas pupusas? A dos por el dólar, mijito ¿Y esa quemada? Se la regalo, sí, pote ¿Me quema tres? Maje, vos atacaste mi aldea, va No hombre, no fui yo, ¿cómo no? Vos apareces como gladiador 4-7-7 No hombre, Nelly, va, más te vale, pote Perdón ¿Cómo va la mierda, no? Ey chele, vamos a jugar Free Fire en la noche Afirma, 10-4 Va, órale Mira Colocha, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Te quería preguntar a una Honda ¿Qué es lo que te echa? Pero el micrófono, hacerlo por un lado, apaga esa mierda No, ya está apagado, ma Te quería preguntarte No, espérate, que está encendida esta mierda Vaya tú Mira, ¿y de cuál champú usas vos para andar el pelo así, de envergón, bien colochito? Ay, gracias, vos Mira, yo uso uno que se llama Sedal Rizos Ay, no jodas Y vos deberías de usar uno de sábila, que es para pelo listo Porque el tuyo parece, parece pelo de cama de gallina, ma Entonces, para que vos te ires, plante, ma Tienes que comprarte uno de esos de sábila o uno de cebolla morada Hay uno que es bien vergón, de cebolla morada, te lo recomiendo bastante, ma Uy, cero, te estoy va de ladrarte y ladrarte, ma Allá afuera anda a ver de la Coca-Cola y el pan sin ahí, mira, ma Pero como vos todo el tiempo dormís en clase, se te acaban de ir, becerote Hoy vas a aguantar verga No, hombre, ¿y esta casita para mí es vos? No, hombre, zafate, es para gatos No, hombre, aquí está mojado No, hombre, aquí cabemos chuladas, los dos riquis No, hombre, zafate, aquí, hombre, cerote Más que vos, bien culón Puta mano, este hijo de puro Estar socando con este cerote aquí está paloma No, hombre, no te pases de verga, hombre Disculpame, chéle, hombre No, mi mierda, mi puta No, no, no te quédame, polero ¿Qué está en mi casa, polero? Ah, coja, pues, vení, pues ¿O qué le quiere callarme? Pues que me mande a meter preso Exactamente, es uno de los volcanes más activos de El Salvador Entonces, a pesar de tener 100 años Es un volcán que está en pleno proceso de hacer erupciones aún Y se ha formado a partir de cientos y miles de erupciones Claro, sí, sí, sí ¿Usted alguna vez votó para que se aprobara un fondo para una ONG En la que usted salió alivianada porque transaba Y podía comprar fustanes a los bayuncos Solo necesito que diga sí o no Claro, claro, ya le dije que soy contadora de las medidas Y ahora solo soy enseñada ¿Qué voté es que los principios que contigan el trío de estos requisitos? Ay, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, por favor Ay, no, ay, no, ay, no, Dios mío, señor Ay, no, Dios mío Señores, buenos días y bienvenidos a esta reunión matutina A la que hemos sido convocados Por fuerza mayor, por motivo de fuerza mayor Dijo aquel Porque desde arriba me están jalando los huevos a mí Gerencia regional me jaló los huevos hoy en la mañana Por culpa de ustedes No puede ser posible que ustedes no estén cumpliendo con sus cagadas No puede ser que ustedes no estén cumpliendo con las cagadas diarias Son cuatro cagadas en el hombro y cuatro en la cabeza de cualquier cerote Sea hombre, mujer, niño o lo que sea Si la gente lleva sombría también hay que cagarlos de lado Pero hay que cagarlos De que los tienen que cagar, tienen que cagar Porque ustedes no llegan a la meta Nos van a sancionar, nos van a poner una acción Y recordarles que todos aquellos que caen en carros también Pero si usted caga un Hilux doble cabina Año 2021 Usted recuerda que llevo bono de maicillo Amárrense el bloomer y trabajemos de la mano ¿Qué quieren? Que los echen a la mierda Ahí está la puerta abierta ¿Dónde quieren trabajar? A partir de mañana en el grupo de Whatsapp Necesito las fotos al final del día De la gente que han cagado Las sombrías y los carros que han cagado No puede ser posible que los sanates Nos estén ganando el trabajo, hombre No puede ser posible que nos estén quitando Y nos estén ganando el mandado de cerotes negros, hombre Los piguyos, piguyos, tipo tan mal Me caen a mí, hombre Los cerotes a la mierda Cuento con ustedes, señores Vémosle huevo a huevo Vémosle, vémosle Vémosle, vémosle A vergón Ártense un poquito de masa vencida Para que las cagadas sean más efectivas Nos vemos mañana Salud, salud, nos echamos Jugaré por luz verde Me cagué en todo No, mentira Estoy lloviendo Estoy lloviendo Otra vez Jugaré por luz verde Ey Ey Maje, maje Ahí está, mide Tirarle un bombazo Pero pegárselo en la merañola Va, apúrate pues, pendejo Apúrate Puta Ey Este es muy bien Este es muy bien No, hacerle huevo que te moviste De huevo, a huevo A huevo Verga, verga Te moviste, si o no Va, vergón pues Va Voy a estar vivo, maje Va Ja Culero No, no 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 Gracias por ver el video.